Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que Shakira habla para Hola Colombia, más sincera y valiente que nunca. Como todos sabemos, Shakira es una de las artistas más famosas a nivel mundial. Mensualmente tiene más de 63 millones de oyentes en Spotify y sus últimos sencillos han sido hits en las diferentes listas de la industria. Su belleza particular, canto y destreza en el baile la han llevado a tener una fama internacional. La nacida en Barranquilla abre su corazón y habla sobre su nueva vida y el amor de sus hijos, confesiones sobre su pasado en España y las lecciones aprendidas y los nuevos proyectos más cerca de su corazón. Como todos sabemos, Shakira es catalogada como una de las artistas más polifacéticas en el mundo de la música. Shakira ha sido un símbolo de orgullo y representación para Colombia. Ha resonado en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Siempre he sido honesta conmigo misma, no puedo vivir en un mundo en el que tenga que esconder mis sentimientos, inició diciendo. Vuelve a estar entusiasmada, Miami le ha dado una bocanada de aire fresco, libre, tal vez un giro de 180 grados, porque sus años en Barcelona fueron años de dedicación a sus hijos, también a Gerard Piqué, su expareja. Obviamente ella su carrera deportiva, pero la suya, en cambio, se había resentido porque efectivamente el trabajo no tenía en otro sitio. Contó sobre su nuevo álbum que está próximo a salir y dijo lo siguiente. Sí, ahora mismo estoy cerrando un álbum que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y con otras que no he lanzado aún. Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal. Estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente nos espera. A principios del año que viene espero estar lanzándolo y luego vendré una gira mundial, la más extensa e importante de toda mi carrera. Seguidamente abrió su corazón y reveló esto de Milan y Sasa. Nunca había visto a mis hijos tan felices. Van a sus extraescolares sin que nadie los persiga, no como en Barcelona donde teníamos todos los días paparazzis en la puerta. Llevan una vida libre y normal como dos niños comunes, no como hijos de celebridades. En España los niños no podían ir tranquilos al colegio y la situación que vivíamos con la prensa, en la que los perseguían incluso hasta la puerta de su colegio, no era soportable. Esto no tiene nada que ver con el público español, que siempre ha sido muy cálido y me ha apoyado en todo momento. La adaptación de los niños a la nueva vida en Miami me impresionó. El primer día de colegio ya tenían amigos. Por suerte son niños muy extrovertidos y tienen grandes amigos que los quieren por lo que son y no por ser hijos de personas famosas. Viven al aire libre y tienen la posibilidad de aprender varios deportes, además de seguir explotando sus talentos en la música, para lo que claramente tienen una predisposición. A nivel profesional la verdad es que ha sido un cambio de 180 grados. En España los años que estuve allí ya establecida me dediqué a la crianza de mis hijos y apoyar la carrera de mi expareja. Mi carrera sufrió por estar lejos de la industria de la música y de donde está realmente mi trabajo, que es en Estados Unidos. Cuando los niños están en el colegio puedo juntarme con compositores y productores distintos, en cuestión de horas. He podido retomar lo que había dejado por muchos años. Gracias a Dios y al cariño del público, es como si nunca me hubiera ido. También mencionó y nos habló sobre su fundación Pies Descansos. Dice Shakira, lo que estoy haciendo con mi fundación desde mis 18 años es llegar a los lugares más remotos de Colombia, donde no hay infraestructuras ni agua potable, no hay recursos básicos, ni siquiera vías pavimentadas y hay niños que mueren de desnutrición. Entonces yo entro, meto dinero en mi bolsillo, además de conseguir recursos del sector privado y compromisos estatales. Es muy lindo poder llegar a esta etapa de mi carrera artística y compartirla con Milan y Sasa, que saben apreciar mucho la música, porque además tienen una gran sensibilidad artística, terminó diciendo el artista. Además de todo revela cuál ha sido la mejor enseñanza que ha tenido en los últimos años y nos confiesa lo siguiente. Una lección que he aprendido es que pensé que era mucho más frágil de lo que soy. He entendido que el ser humano tiene una resiliencia enorme y que puede superar cualquier cosa. También he entendido que la amistad es más larga que el amor. Finalmente lanza un fuerte dardo a su expareja y revela lo siguiente. Tus últimas canciones contienen mensajes muy claros y directos. ¿Te ha costado reflejar tus sentimientos con tus emociones? Sí que había algo de preocupación antes de que sacara la canción. La sección número 53. Gente de mi equipo intentó convencerme de que cambiara la letra, pero yo no soy una diplomática de la ONU. Soy una artista y ante todo una mujer. Siempre he sido honesta conmigo misma y con los demás y no puedo vivir en un mundo en el que tengo que esconder mis sentimientos, en el que no puedo sublimarlos. Shakira terminó confesando lo que nunca antes había dicho de su padre. ¿Cómo se encuentra la salud de William M. Barak? Creo que de él he aprendido a soportar los embates de la vida. Lo que ha aguantado y superado físicamente en el último año y medio a su edad no tiene explicación alguna. Ha soportado seis operaciones, dos COVID, dos caídas, un sangrado cerebral, afectación neurológica, una neumonía y sigue con su sonrisa iluminando la vida de las personas que lo amamos. Es un testamento de su fortaleza y una fuerte constante de inspiración para mí en esta vida de incesantes luchas. Porque Shakira también ha vuelto a España para enfrentarse a la hacienda pública. La artista que siempre ha defendido su no culpabilidad e incluso ha rechazado llegar a un pacto para demostrar su verdad ante un tribunal que está inmersa en una compleja e intrancada situación judicial. Dos causas abiertas por fraude fiscal a partir de un informe de la agencia tributaria, una de carácter administrativo y otra penal. El objetivo de ambas sería el mismo, determinar si Shakira pasó más de 183 días en España, lo que la convertiría en residente fiscal en España y por tanto sujeta al pago de impuesto. Por lo pronto, el próximo 20 de noviembre ha sido la fecha marcada para la audiencia en Barcelona para que den comienzo a las 12 secciones previstas para el juicio penal que se espera acabe en el próximo 15 de diciembre. Un procedimiento por el que se le acusa de seis delitos referidos al impago de impuestos sobre la renta y el patrimonio del año 2012 al 2014 y se aventura un proceso largo y muy meticuloso con la participación de hasta unos 200 testigos en sede judicial, 60 por parte de Shakira y 30 de la Fiscalía, lo que demuestra que ambas partes están preparadas para presentar y refutar evidencias detalladamente. ¡Suscríbete al canal!